La gente de La Palito, la gente de La Matanza que está presente con nosotros, toda la gente de Lugano, tus amigos ya quiero todos compartir este programa. Agradecerle a la gente de Madrid, los que nos están viendo, la gente de Villagres, el Pinemar, los amigos de La Costa, que disfrutan de este programa, mis amigos de San Juan y de Mendoza, hablando de San Juan, vamos a llamar al Mono, el Monopoli va a estar hoy, ojo a Cuanto, el día domingo, lo vamos a tener allá, si mandamos el video tropicalísima, a San Juan. Ahora sí, presentando su tema nuevo, cantando con nosotros aquí, este es el baile del caballito, papá, ella es Nena Mala. Palmas arriba, palmas arriba, ahora sí, presentando su tema nuevo, ella la única, la original, Nena Mala. Yo te sopa sin lo que tú más tienes, sin vida, yo te voy a entregar lo que me pidas, sin esposas, yo te voy a entregar lo que tú has soñado, yo te voy a hacer, lo que me pidas, yo te hago, yo te voy a dar, el centro del coro tan pesado, lo vamos a tener, tú lo vamos a hacer, solo quiero, quiero tu cuerpo, dámelo, no digas no, solo quiero, quiero tu cuerpo, dámelo, no digas no, soy tu y en la mano, y yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dar, pide las palmas, palmas arriba, yo te voy a dar, yo bailo, ya hay que ir, yo te voy a dar, ¡pide las primas! te voy a dar el rito rural de regression, ¡chale caray! Yo te voy a dar ¡eh! ¿te vas a ir, yo te voy a dar ¡eh! ¡te vas a ir, yo te voy a dar ¡eh! que me diga yo te voy a entregar lo que me pidas y me pidas amor es un calor y un poquito más te gusta uno más ahora es mi pregunta yo te voy a hacer todo lo que me pidas yo te hago yo te voy a dar este tesoro tan pesado lo vamos a hacer tú lo vamos a hacer yo lo quiero quiero tu cuerpo dámelo no digas no yo lo quiero quiero tu cuerpo dámelo no digas no soy tu buena mala porque dame no yo te voy a dar palmas a mi vida, palmas, palmas yo te voy a dar 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 Dame eso que yo quiero, todo te lo doy Pero no, no me haces que no Dame todo lo que quiero y no quiero no Yo te voy a dar Ay, 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 ay Yo te voy a dar Ay, 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 ay ¡Soy un aplauso y un fuerte cariño!